¡Hola a todos! ¡Feliz Viernes! Mi nombre es Keila Dolores y estás aquí en Kites Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kites Consulting, en donde abordaremos diversas disciplinas vinculadas a los datos, su transformación, análisis y consumo. Hoy, en nuestra serie Power Query M les voy a mostrar a través de un caso práctico a cómo poder rellenar o completar fechas entre un rango de fechas, ¿vale? Entonces, nada, anímate y continuemos nuestra ruta de aprendizaje. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir las alertas de los próximos vídeos que iremos subiendo cada día. Ahora sí, empecemos. Bien, en mi vídeo anterior, recuerdas, estuvimos revisando a cómo generar algunas fechas utilizando un número que nos ayude a definir cuántas veces se iban a generar estas fechas y otro que nos iba a indicar la separación entre fechas. Hoy vamos a hacer algo parecido, ¿sí? No obstante, miren mi tablita que tengo enfrente. Nos vamos a apoyar de rango, ¿sí? Mi fecha inicio y mi fecha fin. Entonces, mi objetivo aquí va a ser poder generar nuevos registros para completar esas fechas que me están faltando. Por ejemplo, en el primer registro tengo yo el 1 de enero de 2020 hasta un 15 de enero de 2020. Yo quiero que se me generen varias filas con fechas del 1 al 15 de enero, ¿sí? Y así se repite para cada uno de los siguientes registros. Entonces, en este caso ficticio, lo que quiero generar es una tablita con las fechas en las cuales yo voy a postear algunos vídeos en una serie en específica, ¿sí? Entonces, hay una forma de poder conseguir este resultado. Entonces, para esto vamos a hacer algo tan sencillo como convertir estas dos columnas en un tipo de datos numéricos, ¿sí? Voy a convertirlo aquí en numérico y luego voy a ir aquí, Add Column. Columna personalizada y aquí voy a ponerle fechas, por ejemplo. Fecha de videos, por ponerle un nombre. Y no hay mucha ciencia. Simplemente voy a abrir y cerrar llaves y dentro algo tan sencillo como fecha de inicio, punto, punto, fecha fin. Listo. Entonces, no estoy utilizando nada complejo, nada elaborado. Solamente apoyándome de las llaves y los dos puntitos. Le doy clic en OK. Y automáticamente se genera una nueva columna que contiene en cada celda una lista con las fechas asociadas al rango que yo le he enviado. Ahora, Keila, ¿por qué has tenido que convertirla a un número o a un tipo de datos numérico? ¿Por qué no lo trabajaste directamente con el tipo de datos de fecha? Ok, para empezar ya lo intenté. Me da un error. Y estos dos puntitos o esta forma o este método que hemos utilizado básicamente se utilizan en números. Entonces, es por ello que yo a mis dos fechas lo que hice fue convertirlos a numérico y luego recién empleé este método. Ahora, lo que continúa ahora básicamente es que voy a expandir a nuevas filas. ¿Ya? Voy a convertir estas tres columnas. Las voy a volver a transformar en una fecha. ¿Ya? Y listo. Miren, por ejemplo, para el primer caso, para la serie Darks, yo tengo del 1 de enero al 15. Y como pueden observar, hasta mi fila 15 yo tengo fechas del 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 15 de enero. Para mi serie de Power Query M tengo 5 de mayo al 10. Entonces, desde la fila 16 hasta mi fila 21 tengo justamente esas fechas que se han generado. Dicho esto, lo único que me quedaría aquí sería eliminar estas dos columnas y quedarme con la nueva columna que he generado. ¿Sí? Entonces, nada. Esto es una forma de poder conseguir este resultado. Existen también otros métodos, ¿vale? Pero este es uno de los más sencillos que quería compartirles el día de hoy. Entonces, en el próximo video veré si puedo replicar algún otro escenario en el que podamos o necesitemos recurrir justamente a esta generación de nuevas fechas que no nos vienen en nuestro origen de datos. Así que nada, si tú tienes alguna otra sugerencia o alguna otra idea que podemos replicar y grabar en estos microvideos, no dudes en escribirnos, dejarnos tus comentarios por ahí. Y los estaré leyendo para poder generar más contenido, ¿ok? Entonces, nada. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Chau, chau.